Bienvenidos a las aventuras de Chimenea Uh, la puta que me parió Uh, me quedé dormido ¿Qué pasó Chimenea? Vente para la... Ahora te paso ubicación Jefe, me parece que va a tener que venir usted a buscarme, eh Ah, ¿estás en la isla? Sí, jefe A la mierda te vienes, tú búscate la vida ¿Cómo te quedas ahí en la isla? Mira que te lo dije No, tú armas aquí, no tú armas aquí Que estás en la mierda, estás en una isla desierta Tienes razón jefe, pero quería cuidar a las plantitas, usted sabe Una hora después Estoy hasta la mano, eh Autorrobado y con 256 tallos de marido Hola ¿Estás ocupado o no? Eh, más o menos Javi ¿Vos qué andás? ¿Reciente despertar? Te necesito mi redimaster, ¿qué poronga estás haciendo? ¿Qué pasó? ¿Para qué me necesitas Javi? ¿Qué te lo voy a decir por teléfono? ¿Qué mierda estás haciendo boludo? ¿Qué más importante? Estoy por entrar en un trabajo la verdad Bueno, nada Cheto, avísame qué onda, cómo baila y cómo te va No te caretes Javi, la puta que me parió Ximenea, has llegado muy tarde Discúlpeme jefe, que estaba con eso que le dije, vio Sí, ahora vamos a hablarte de eso Ha venido Ximenea, ha llegado tarde, pero me voy con él Vamos a la base que tiene algo que decirnos ¿Y Pajo? No, 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 suba en un segundito A la mierda, ¿cuántos caben aquí? Eso es grandioso Váyame a un lugar seguro Hay muchas cosas que hablar, lo menos importante Pero que también es importante, Ximenea Soy todo oídos ¿Tú eres de la familia? ¿Te sientes de la familia? La verdad que sí, sería Bogdan Me siento muy, muy cómodo con ustedes ¿Estás a gusto? ¿Eras feliz? ¿Has encontrado tu hogar en esta ciudad? Yo creo que sí, señor Bogdan ¿Te gusta la ruca? ¿Te gusta la ruca? Mi polla con paylucas ya la conozco ¡Muchas veces! ¡Maldizano! 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 ¡Maldizano es nuestro! ¡Vámonos, pijos! Ahora te tienes que tirar al mar, al agua Una puta madre En el nombre del padre, del hijo, Diosito ¡Vámonos, pibe! Está congelada el agua, muchacho Ximenea, es importante que sepas esto Nosotros hacemos muchas pruebas de lealtad Las has pasado Ha demostrado fidelidad Ahora, te digo una cosa Nosotros somos la alianza No perdonamos No tenemos resentimientos Pero actuamos cuando tenemos que actuar ¿Y sabés contra quién actuamos? No, señor Contra los sapos Los mentirosos La gente que traiciona la propia alianza Porque nosotros somos como una familia Con la jerarquía No queremos rebeldía Si a vos te pasa algo Nosotros vamos a estar Si a nosotros nos pasa algo Necesitamos de tu ayuda Entonces te lo voy a preguntar una vez más ¿Aceptarías formar parte de la alianza? ¡Sí, señor! ¡Tramando! ¡Bienvenido! ¡Germaneto! Muchas gracias, muchachos ¡Arrasa a los nuestros! ¡Arrasa a los nuestros! Estoy muy contento de que confíen en mí Faru, ¿quieres comenzar tú con lo que vistes ayer por la tarde? Tenía una llama previa del coronel Y unos mensajes Y bueno, fui para la parrio Cuando estaba entrando al barrio Había un coche Ahí atravesado Raro Como de camuflaje Muy grande Cuando me asomé por la tejado Llegó el coche del coronel Se bajó un tío El tío era el Sir William Sir William en el barrio Pero y eso no es lo más extraño Lo más extraño es que el coronel sacó la camiseta Y en el pantalón detrás Tenía una puta pistola Incluso la sacó para mirarla y todo Con el Sir William delante Y el Sir William en el barrio ¿El Sir William sabe que tiene pistola? 100% Hace un rato me ha llamado coronel Y me lo ha dicho No sé de dónde ha sacado una pistola Pero me ha dicho que ha sacado una Se la ha dado Roddy teóricamente ¿Se la ha dado Roddy? Bueno, se la ha vendido Roddy Por una información y 30.000 pavos Y 1.000 pavos el cargador Se gastó 42.000 pavos Nos ha dicho Que le valió 30.000 la pistola Y 1.000 cada cargador Se la ha endeudado con el Kazunori Se la ha vendido Roddy A cambio de una información De unos coches infiltrados de la policía Un diletante y un asbo A la mierda Pero si esa información la tengo yo aquí Tengo un mensaje muy raro de ayer Paul Wesker Policía acaba de comprar un diletante Híbrido matrícula No sé qué Y un Maxwell asbo Opel Corsa No tengo ni idea De mierda Esa información es la que se supone Que el coronel ha dado a Roddy A cambio de venderle la pistola ¿Qué pasa? Que a mí me huele raro Que no te la quieran vender a ti Como líder Que digan que no hay Y de repente al coronel Por esas gilipollas Coja a Roddy Que se supone que es un tío Con esos de frente Que lo primero que le dice a Faru Al verle es Te voy a matar porque no te conozco Le doy una pistola La verdad es que esto haría Complicaría mucho Nuestras relaciones con Roddy Es que si no es el problema El problema más grande Es que le preguntamos al coronel Pregunté ¿Pero Williams ha estado en el barrio? ¿Sabes que vivimos aquí? Y me ha dicho no Y yo para asegurarme Le cogí Le dije ¿Tú coronel? Tú a mí no me mentirías ¿Verdad? No, no, no Claro que no Primero dijo que no Y luego cuando le dije Impresionamos un poco De no nos estar admitido Dijo bueno Puede pero no creo Pero no creo Porque no estuve O sea estuvo como de guarda No sé cómo dijo De guardaespaldas Pero no sé ¿Cómo puede? ¿Por qué está Sir Williams en el barrio? Aparte chicos Sir Williams Es un sapo Yo el otro día fui con el coronel A una reunión con Sir Williams Y no paraba de soltar Información de gente Y también hay más cosas Que ayer Los secuestró un policía No sé ¿Quién no? ¿Quién no? Y que le puso una pistola En la cabeza En la isla Donde plantamos Sí, claro Le dijo al comisario Que ahí se plantaba droga Le llevó a ese sitio A mirar Los restos de las plantas ¿Qué? ¿Eso es verdad? ¿Cómo? Entonces si se os ha caído algún pelo O si no llevo mis guantes Eso que me estás diciendo Escucha, ¿no ves que ha puesto un mensaje por el Darchat? Nos dijo que para darle una información al comisario este Que le dijo que ahí había visto a gente plantar marihuana Donde plantamos nosotros Ese tipo es tarado Que le da información Que está trabajando con la poli Y luego No, me he tajodido Ha dicho Ha dicho también Me ha dicho también Que una amiga suya Es policía Que es la Volkov Pero la verdad es que sí Lleva unos días con Volkov Siempre está con ella La policía no es gilipollas Cuando nos íbamos a marchar Cuando pasamos por delante de la motel aquí del pier Nos encontramos ¿Sabes a quién? Al coronel Con el Williams Los dos de la manito Fuimos a sacarle fotos Y tengo fotos de los dos Después cuando el coronel nos dijo que se iba Después de haber hablado con nosotros Y habernos mentido En el que el Williams no estaba en el barrio Y que no había visto la pipa Se fue a hablar con él Y si llegaste hasta acá No te olvides de suscribirte Y darle a la campanita Que me ayudó a su montón A seguir creciendo Gracias Y los dejo con el video Has dado decir Williams Con el coronel en el barrio Si nos miente la puta carra Vamos a agarrarlo del cuello Y lo vamos a traer aquí mismo Porque donde nace la decepción Muere la traición Así que Vamos a traerlo aquí mismo Y que dé su versión Que cuente todo lo que sabe Lo que dice Que dice Y toda la mierda Si quieres me lo llevo yo Voy a recogerle como normal a Ria Y me lo llevo yo Al lugar donde queráis Como para que me cuente las cosas Es que si de verdad Se la ha bendito Roddy Voy a llamar a Roddy Y le voy a decir Que qué mierda Hace tanto Armando a mis chicos Sin mi consentimiento Y no te lo notifica A mí me parece raro Ya te digo Porque si no te la vendió a ti ¿Por qué se la va a vender ahí? Lo que me sorprende a mí Es que él consiga Un arma por su cuenta Y nos lo notifiquen Mucho después ¿Entendés? O sea Cuando eso lo conseguimos nosotros Porque desde el día uno Dijimos que vamos a ver El tema de los rangos Que tiene una amiga policía Que está chivando a la policía A ver si entendemos eso Joder Dice que eso Eso es impardonable Eso es impardonable Lo de la policía Si es cierto Es impardonable ¿Sabes qué nos dijo? Nos dijo de hecho Que estaba por vender a los moteros Para meterles droga Y que fuese la policía por ellos Y le dije yo Pero si yo quiero ir a por los moteros ¿Voy yo? Yo me mancho las manos A mí no importa Porque según él Según él Tiene un trato Con un policía secreta De no sé qué De que si le da información Del pig lane El policía le da un rifle Francotirador Y un rifle de asalto No se lo cree ni él ¿Cómo le va a dar eso por día? Por eso Por eso Están jugando con él Y él le está dando información Nos dijo que no Que le da información falsa Ahora entiendo muchas cosas Ahora entiendo mucho Sé que le da información falsa Pero seguro que algo de verdad Le suelta Mira Cuando llegó el primer paquete El primer pedido de polvo rosa Se llevó un gramo Él lo querría Claro Para dárselo a la poli Para dárselo a la poli Y los tallos igual La mierda Es un traidor Es un traidor No puede ser Tengo una idea Ya tenemos garantizado Que él tiene una pistola También sabe Sirwinia que tiene una pistola Hay que decirle Básicamente Como nosotros confiamos en él De que deje la pistola en la casa Chicos Les tengo que comunicar una cosa En el día de hoy Mediante Unos tratos que hemos hecho Hemos conseguido Una pistola para la banda Mi idea era proponer hoy Con esto que pudimos conseguir Hacer un atraco A una joyería O algo más grande Iba a juntarnos entre todos Inclusive el coronel Y planear todo esto Claramente con todo Lo que me acabo de enterar Y con la foto Que me acaba de mostrar Y la confianza Que le tengo a ustedes Lógicamente Porque el coronel Se ha mandado Unas cuantas cagadas Ya con nosotros Los sapos no duran mucho Vamos a agarrar Y vamos a decir Que al coronel Que deje las armas Y todo esto Lo vas a hacer vos Rusi Te vas a juntar ahora Con el coronel Y vas a hacer Que deje el arma De paso va a mostrar Como su lealtad Digamos Entre muchas comillas Porque ya lealtad No tiene nada Que la deje en la casa Los cargadores Que lo tenga encima Me chupa un huevo Pero que deje el arma en casa Van a ir Donde vos quieras Voy a ir al motel Voy a agarrar el arma Voy a llevar un cargador Y lo voy a ver en la cara Y cuando él Empiece a hablar Lo vamos a tener Que ponerle de rodilla Y le voy a apuntar Con la pistola en la cabeza Pero la traición No puede llegar a ser tolerada Vamos a permitir Que un traidor Zapo Este con nosotros Me va a tolerar mucho esto Me duele Porque como es que en él Llámalo ahora Rodi Y decirle Si en 10 minutos Puede acudir A una ubicación Me gustaría Que él esté presente En todo esto Porque él no le puede Mentir en la cara Si realmente Nos está mintiendo No va a tener coartada Porque Rodi Está enfrente nuestra Y le vamos a decir Rodi Vos le vendiste Una pistola a este Si te dice que no Es bala Si realmente No dice la verdad Rodi Y nos miente el coronel De que Rodi Tenga más confianza Con nosotros Porque va a darse cuenta Que no toleramos a Entonces sería bueno Que Rodi esté con nosotros Así que llamalo a Rodi Lo primero Voy a llamarle Voy a quedar con él Ya Vamos por el motel Nosotros muchachos Vaya día Para empezar Le diamos vivo Vengo y hay un quilombo De la puta madre No serás el culpable No Ximenea Esta historia continuará No es mi culpa Que el coronel sea medio boludo No es mi culpa No es mi culpa No es mi culpa No es mi culpa Gracias.